Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de SAS Product Chat. Si nos seguís, sabéis que en este show nos gusta bajar bastante al detalle y a las tripas de los productos. Y hoy vamos a conocer qué hay detrás de HIMSS, de HIMSS & HEARS, que vende productos de bienestar y cuidado personal, tanto para hombres como para mujeres. Y para eso nos acompaña Vicente Plata, que es ingeniero de software senior allí, y nos va a contar exactamente qué lleva, pero ya os adelanto, qué tiene que ver con el frontend del sistema de HIMSS & HEARS. Bueno, bienvenido Vicente. Muchas gracias, Dani y Claudio. Sí, llevo casi dos años ya liderando la parte de frontend y de clientes móviles en HIMSS & HEARS, particularmente en el lado de los doctores. Como bien describes, hay varios productos que requieren que un doctor revise tu historial médico o que tenga una videollamada contigo antes de escribir una receta, y luego que esta receta llegue a una determinada farmacia, hacerle todo el seguimiento con Customer Support, etc. Para eso pues tenemos aplicaciones web, tenemos un par de apps para móviles, y el equipo que tengo el orgullo de dirigir y de servir se encarga de eso, ¿no? Somos alrededor de siete ingenios en frontend y pues en backend son otros tantos, que se dedican a construir esta parte particular del negocio. Obviamente hay equipos de distintos tamaños que hacen el frontend de la tienda, lo que ves cuando entras a 4HIMSS.com, 4HIMSS.com, o la parte de soporte, o la parte ya de soporte a las farmacias partners, a las farmacias asociadas, etc. Pero pues bueno, ese tema está bien interesante, porque cuando lo recibí literalmente eran una o dos personas que se encargaban de hacerlo. Tuvo bien la leadership de HIMSS, encargarme que pues crecíamos el equipo, que lo hiciéramos algo mucho más robusto, mucho más estable. Y pues bueno, ha sido una aventura bien interesante los últimos dos años para echarlo a andar, para aprender mucho tanto de e-commerce como de telehealth, y pues bueno, flexionar el músculo de leadership, ¿no? Que al final, lo que me late creo es que terminas, o el enfoque es más ayudarle a la gente. Con que luego cuando hablamos de leadership, tú dices qué hacer. Literal, acabo de tener una plática donde fue así, ¿sabes qué? Confío absolutamente en lo que tú me dices respecto a herramienta A, herramienta B. Nada más justifícamelo para que si me preguntan, pueda más o menos decirles qué onda, ¿no? Y quitarte un poco del overhead de encima de que te estés preguntando, ¿no? Entonces, exacto, exacto. O sea, hay cosas que no puedes entender 100%, ¿no? Aunque sea súper técnico, aunque lleves no sé cuántos años en el negocio. Pero pues no puede ser, sabe lo todo. Y generalmente hago, tengo dependencia en mi equipo o en mis equipos para que me digan cuáles consideran que son las mejores decisiones y moverlo. Es como esta conexión interesante, ¿ves? A veces hablamos de cosas que pueden impactar en el negocio. Compliance, por ejemplo. En telehealth, particularmente, HIPA es como una cosa enorme que debes tener en mente. Ahorita que estamos con el rollo de ser públicos SOX, por ejemplo, y toda la onda que tiene que ver con visibilidad de transacciones financieras y etcétera. Pues bueno, eso como que lo tienes en el cerebelo, ¿no? Lo tienes como instinto. Y al final intentamos mezclar eso con el input técnico del equipo y pues intentar que todo el mundo se vea bonito o tomar las direcciones más apropiadas, ¿no? Dale. Pongamos ahí el foco en el equipo. ¿Cómo está distribuida ahora mismo la organización de ingeniería? ¿Y cómo habéis adaptado todos los procesos a esta época de pandemia? Originalmente, cuando me uní, éramos alrededor de 7 ingenieros full time para toda la compañía. Literal, cambiamos todos en un stand-up. Nos veíamos las caras todos los días. Siempre hemos sido sumamente remotos. Siempre he estado... El equipo originalmente era parte en Estados Unidos, parte en Canadá. Y de alguna manera hemos ido adoptando, pues obviamente, influencias en México. Yo, derivado de que, pues, conozco a varia gente ahí. O en Europa o en Asia, pues bueno, conforme el equipo se va expandiendo, la gente decide irse a ir a otro lugar, etc. Entonces, en ese sentido, la cuestión de la pandemia no fue tan difícil. Obviamente, hubo que tomar... Es distinto, ¿sabes? Decirte, puedes trabajar de otro lugar si así lo deseas. Puedes trabajar remotamente si así lo deseas. Versus, tienes que trabajar remotamente. Entonces, hubo una serie de consideraciones, tanto en el aspecto del apoyo que se le da a la gente para que echen a dar sus setups. Pero, o a lo mejor de otros partners, otros stakeholders dentro de la misma compañía. Áreas de marketing o áreas de ventas que no están tan acostumbradas a trabajar remotamente como nosotros en tecnología. Al principio, a lo mejor tuvieron algunos inconvenientes o fue necesario. No sé si evangelizarlo o sea la palabra correcta, pero darles una serie de consejos o sugerirles cómo comunicarse. Para nosotros es perfectamente normal dejar las cosas en un canal público de Slack. Para ellos, a lo mejor lo natural era como que tocarte el hombre. Era el típico que se mandaban el email privado, ¿no? Para tomar decisiones. En el mejor de los casos. Si no es que iban a tu lugar y te puse una pregunta y todo. Exacto, exacto. Y se perdía completamente el tracking, ¿no? Pero fue un traslado interesante en cuanto a formas de trabajar. Vamos a intentar hacerlo todo más asíncrono, más documentado, más transparente, más visible, más indexado, ¿no? Y al final se traduce, obviamente hay drawbacks de trabajar remotamente. Y quien te diga que no, te estoy intentando vender alguna solución remota quizás, ¿no? Pero la realidad práctica es que hay drawbacks de trabajar remotamente. Sin embargo, en la mayoría se pueden como que minimizar, ¿no? Con ciertos cambios a la forma en que trabajas. Oye, Vicente, y el tema de dinámicas de team building, ¿cómo les fue? O sea, el famoso off-site, que yo creo que ya la mayoría de las empresas de tecnología tienen eso, ¿no? Uno o dos al año. Me imagino que no lo hicieron, ¿no? ¿Cómo fue la dinámica, no? Porque obviamente los de ventas, a la gente de marketing, gente de recursos humanos o de operaciones, esos espacios eran muy buenos porque conocían a los devs, ¿no? Los devs los conocían a ellos, ¿no? ¿Cómo, qué fue lo que lo reemplazó? Si es que algo lo reemplazó, ¿no? O si todavía está esa tarea pendiente. La verdad es que sí fue muy doloroso y es probablemente la única cosa que extraño a Machine de la hora prepandemia, ¿no? Bueno, aparte de ir de vacaciones o lo que sea. Pero en lo profesional es quizás lo que extraño porque hasta el año anterior íbamos todos a San Francisco y era de rentar algún lugar grande y estar cotorreando y lo que fuera, ¿no? Lo que terminamos siendo, y a lo mejor no es 100% equivalente, pero creo que es lo más cercano, ¿no? Literal, cada quien tuvo su cajita feliz, le decimos, su serie de cajita feliz que les llegó el día del aniversario a la empresa y tenía, pues no sé, por ejemplo, las hoodies o tenía sweater, tenía swag, tenía, mandamos cupones de Uber Eats, por ejemplo, a todos. Les consejan como cocteles para que cada quien se prepare el suyo y llamada es masiva sin nada que ver con el trabajo, con muy poca relación con el trabajo. Adicionalmente, estamos intentando hacer cada semana check-ins en Zoom, de receso le llama el área de management. Y no es algo que se me ha ocurrido a mí. Y, pues bueno, no podrían ahondar en cuanto a por qué se les ocurrió o cómo suelen estructurarlo. Pero, pues, son oportunidades con break rooms de Zoom para estar platicando, para estar haciendo chit-chat con más gente, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo y la verdad se extraña mucho. Y la verdad espero con ansias el día en el que los equipos se puedan volver a ver las caras, aunque sea una o dos veces al año, ¿no? Pero, pues bueno, dada la situación actual, como que fue lo más... Y hubo problemas de logística, obviamente. Por ejemplo, me llegó mi swag, mi cajita de swag, y me llegó la de otro muchacho, ¿no?, que vive en Montreal. La tengo ahorita ahí, ¿no? Dice que a ver cuándo me mandan el tracking para mandárselo, ¿no? Para devolvérselo. Pero, pues bueno, son cuestiones operativas, son cuestiones ya de la ejecución que, pues, no puedes evitar, ¿no? Igual cuando tienes algo físico siempre hay algo que sale mal o alguien que se emborracha o lo que sea. Afortunadamente aquí no pasó. Pero, pues, son detallitos que le dan como color a la situación, ¿no? Oye, Vicente, y entrando ya más en aspectos técnicos, cuéntanos cómo está construido técnicamente Hims and Hairs, o al menos la parte del front, y haznos un repaso del stack que utilizáis a nivel de lenguajes, frameworks y bases de datos. Ok, so, como te comentaba, tenemos alrededor de siete ingenieros, y obviamente con eso hay una serie de trade-offs, ¿no? Siempre que tienes que hacer en cuanto a lo técnico. Creo que originalmente, aunque no soy muy fan de arquitecturas de lasaña con muchas capas y todo, pues originalmente era algo demasiado lean. Muy lean para mi gusto incluso. Este, y se trataba fundamentalmente de una capa de acceso a los datos y era todo, ¿no? Y pues bueno, el front-end con React, React.js, Redux, Sagas, el tipo de cosas que si le empiezas a picar al código en la página, pues vas a ver todos los frameworks que usamos. Este, el equipo fue creciendo. Creció por orden de diez veces su tamaño original, si no es que más, en solo un par de años. Entonces, fue bastante interesante ver cómo tanta gente con tantos insights y experiencias tan distintas traían aportes de valor en su mayoría a lo que consideraban una arquitectura correcta, ¿no? El equipo también se fue dividiendo. Como resultado, la cantidad de aplicaciones que tenemos y los grupos que se encargan de ellas, pues se ha ido incrementando. En el caso muy puntual de la aplicación que llevo, la hacemos vía React Native y React Native for Web. Para que, o sea, generalmente el approach que tomas o que buscas es algo que hagas en web y que se traduzca a móvil o a nativo. Y nosotros como que tomamos la aproximación inversa. Nativo, primero, con React Native, y luego una capa que traduce eso a web. Y la razón, hay varios motivos, ¿no? Pero la razón no es de mi lado para darle el visto bueno a esa aproximación fue a que móvil generalmente es más portable y más sexy para el skill set de los muchachos, ¿no? Si empiezan a buscar oportunidades en otro lado, lo que sea decir, sé hacer móvil, suele ser mucho más trasladable que sé hacer web. Todo el mundo y su abuelita sabe hacer web hoy en día, ¿no? Da distintos niveles, pero pues al final aplica, ¿no? Y seguido, que hacer debugging de móviles es mucho más complicado que hacer debugging de web. Entonces, cuando creas algo hecho o pensado para móviles que revienta hacer debugging de eso que reventó, de ese bug o lo que sea. Oye, Vicente, sé específico, güey. Di que es Android, güey. Di que es Android, güey. Generalmente, güey. Estaba ayer, ayer literal, fue así de un doctor que me dice, es que no me aparece este botón en mi teléfono. ¿Qué teléfono tiene? Y están buscando exactamente... Uno es chino, uno es chino que compró en 2017 con KitKat. No, un pedo así, güey. Te la sabes. Y luego crear el profile del emulador para que fuera más o menos parecido a ese teléfono que ya no existe, güey. Ah, no, bueno, llevo rato. Yo nada más dirigí a la muchacha que hizo, pero llevo rato. Ese problema tuvimos nosotros también cuando estaba colaborando con la raza de Mapilari, güey. Porque ellos también justamente decían, oh, ¿sabes qué? Ahorita primero nada más en iPhone. Yo le dije, no, güey. O sea, si realmente quieres que te eche la mano y esto crees que en Latinoamérica tiene que ser Android. Sí. Y es de cuenta que lo que hicimos, güey, compré teléfonos chinos, güey, de los más... De los... De los que le podía con los minimum requirements para la app, güey, ¿no? Y si funciona en esto, va a funcionar... O sea, la idea, ¿no? Funciona en el resto, ¿no? Sí. No, al final lo que se hizo era teníamos un botoncito del dump, ¿no? O sea, el APK te hacía un dump y mándame el dump. Era lo que le pedíamos a los usuarios, güey. Porque no hay manera, hoy por hoy, yo no he visto a alguien que haya resuelto el tema de debullar en Android. Nos acercamos... Y qué interesante que digas de Mapilari, ¿no? No sabía que trabajas ahí porque hay varios de los muchachos que contratamos a raíz de la adquisición de Facebook. Entonces, muy probablemente tengamos todavía más conocidos en común, ¿no? Este... Pero algo que terminamos haciendo es leverage en amplitude, que lo usamos mucho, y empezar a mandar señal... Es tricky, ¿ves? Porque tienes que seguir cumpliendo con HIPAA, por ejemplo. Entonces, ver cómo que mandas y que no... Y por defecto... No, lo del dump no lo puedes hacer, güey. De hecho, estaría rompiendo las... No sería HIPAA compliant. Yep, yep. Digo, no. Lo que tenemos es VAAs con varios proveedores en ese sentido. Y es algo que debes tener en cuenta, ¿no? Que donde sea que estés mandando datos potencialmente sensibles, tengas firmado tu VA y tengas... De verdad, confianza en tu provider y lo que sea. Hay muchas cosas que terminas construyendo a mano. No porque seas... Y me acuerdo que pasó en Microsoft, ¿no? Que eran nativamente... O el default era construir las cosas a mano. El NIH le llaman Not Invented Here. Ahí era como filosofía. Aquí es porque pragmáticamente te puedes meter en problemas, ¿no? Obviamente, pues intentas como startup reutilizar cosas que ya existen, pero llega el punto, sobre todo con diagnósticos y todo, que topas con pared. Como contexto, intentamos hacer lo mismo primero. Cuando me entregaron la app, cuando me contrataron, estaba hecha en React.js, la edición web, y estaban en proceso de hacer una edición móvil solo para iPhone con Swift. Y la realidad es que como los usuarios son médicos, yo creo alrededor del 85% de los doctores utilizan iPhone. Y el 15% que utilizan Android, pues no tenían gran problema en decir, levanto mi laptop para hacer mis consultas y lo que sea, ¿no? Fue más una onda experimental y fue más una onda de demostrar que era factible, ¿no? Para el resto del equipo. Y al final se dio bien. Pero sí Android, incluso en ondas que son orientadas para móviles, sigue siendo, a menor nivel, pero sigue siendo un detalle, un uso de tiempo considerable. Y Vicente, ¿aún te da la vida para programar? O sea, tú, a diario, ¿cuál es el porcentaje de tiempo que dedicas a management y cuál a técnico? O sea, ¿cuál es la programación? No lo vayas a exponer, Dani, porque si no, después lo van a usar en su contra, güey. No, o sea, no tengo gran problema. Debe programar como el 40% del tiempo. Me gustaría que fuera más, pero pues es lo que es para traer mayor valor al equipo, ¿no? De todos modos están ahí los pull requests. No te puedes, no te puedes escapar, compadre. Exacto. O sea, luego cuando, cuando hay mi status diario, es decir, chorros de pull requests. O sea, pero, pero está bien, ¿no? Porque adquieres suficiente conocimiento, al menos a nivel superficie, de lo que está pasando, para después exponerlo más arriba, ¿no? O para utilizarlo como pretexto o como justificación para ciertas inversiones. Me gustaría programar más, pero, pero pues bueno, de nuevo, donde traigas más valor. Pero Vicente, hasta el final, exacto, ¿no? O sea, tocaste ese punto importante, ¿no? O sea, tienes razón, o sea, es donde estás aportando más valor. No es que estás ahí porque, uno, también fue decisión, yo me imagino que fue una decisión propia, ¿no? Si dices, es que esto sí me interesa, ya eras consciente que ibas a programar menos, pero al final, entras en el rol de, de mentoría y de coaching, ¿no? Este, platícanos un poquito cómo fue ese switch, ¿no? O sea, porque obviamente, este, caminando y meando, ¿no? Como dicen. Sí, originalmente, creo que el, el primer insight así curado que tuve en cuanto a leadership y todo, pues fue en Microsoft, ¿no? Poco antes de salirme, que era de hacer onboarding y como era de la gente que llevaba más tiempo en Microsoft, Vancouver en particular, pues cada que llegaba alguien a mi, a, al equipo donde trabajaba, a MSN, era de, de irlo mentoreando, ¿no? En donde están, tanto locales como de la compañía, como de mejores prácticas y todo. Y como que me latió, ¿ves? El decir, hay este impacto en los muchachos, eh, vas generando relaciones a largo plazo, ves cómo lo que les dijiste alguna vez se traduce en, en dónde están ahorita, en lo que, y muchos de ellos están haciendo ya cosas bien clavadas, o sea, eran, eran chavos muy inteligentes, pero sigues viendo en sus actitudes o en cómo, en cómo se comunican o en lo que priorizan, que de alguna manera tuvo que ver, eh, los insets que les dijiste cuando iban arrancando, ¿no? Eso está padrísimo, me da, me da sentir muy bonito, ¿no? Todos los días. Y después cuando, cuando me moví a Points, que pues probablemente ubiques bien porque era, era cliente de Neersoft, ahí sí fue ya full time o, o una de las principales responsabilidades al dirigir o el, el servir a liderar a los equipos en, en México y, y también, sí, también en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Y pues ahí fue evolucionando. Ahora, cuando me uno a Hims, siendo que era tan pequeño, pues era obvio, ¿no? Y comencé programando y hice a lo mejor 90% del tiempo cuando era el único, el único que se encargaba de la plataforma de doctores, ¿no? Eh, pero pues era obvio que la evolución eventual iba a ser, eh, liderar al equipo con lo que vas aprendiendo y con las relaciones que vas forjando con la gente, ¿no? Eh, pues bueno, es, es algo natural si te llama la atención y eso es lo que va a pasar cuando tienes ese, ese, esa cercanía a la parte no técnica de la startup, ¿no? Entiendo, Vicente, que a partir de este rol que tienes te ha tocado entrevistar, ¿no? A, a perfiles que sé que estáis contratando bastante. Eh, aquí nos gusta bastante hablar de los productos porque quizá hay gente en la comunidad de Software Guru que está buscando oportunidades y además ahora se presentan pues oportunidades en remoto y, y la gente pues, pues cada vez son más atractivas por X o por Y, Entonces, cuéntanos un poco los criterios que tú tienes en particular o igual tu equipo para contratar, ¿no? ¿En qué te basas para fichar a un desarrollador? ¿Qué buscas? Sí, el, el talento técnico importa sobre todo cuando buscas a alguien más senior, ¿no? Pero definitivamente no, no es lo primordial. Hay una serie de valores de la compañía que por alguna razón no, no hemos hecho público, de verdad no estoy seguro por qué, quizás por tiempo, pero hay una serie de valores en la que nos enfocamos. El, el más importante de ellos es, eh, Be Good Vibes, o sea, tíralo una onda, ¿no? Eh, y, y luego luego te das cuenta de cuando hay alguien que por muy bueno que sea trae como que una, una nubecita así o, o no sé, eh, viene de aquí mi chero, y todo, eso es como que un off. La realidad es que aunque es importante a nivel negocio, claro que las cosas funcionen, que lo que sea, fundamentalmente somos un grupo de, de X cantidad de personas que estamos juntos a lo mejor ocho, nueve, diez horas al día, y lo importante es que nos llevemos chido, que aprendamos el otro y que tengamos la suficiente confianza para, para depender, eh, entre nosotros, ¿no? Y pues bueno, ese es el punto número, número uno en lo no técnico, ¿no? Y seguida también que sea gente, eh, creo que, creo que resourceful es, es el término en inglés, no estoy seguro de ser algún equivalente en español, pero gente adaptable, gente que, dado lo que le des, es porque tú sigues siendo un startup, ¿no? Y no, no tienes el mismo flujo o no tienes, y sobre todo necesitando cumplir con ciertas cosas de compliance, no tienes la misma libertad que una compañía así grande o que una aseguradora o que incluso un banco, eh, necesitas gente que digas, es que esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, en vez de estarme quejando por, por no tener, digo, obviamente poner una nota, ¿no? Esto sería mucho más fácil si tuviéramos estas licencias, si tuviéramos estos productos, o si, no sé, lo que sea, pero en vez de enfocarnos en eso, ¿cómo llego al resultado, ¿no? ¿Cómo hago uso de los recursos que tengo? A veces de maneras un poco hackish, ¿no? Que siento que a la gente luego como que le da, le da cosa aceptar, admitirse, es que he tomado decisiones de las que no me siento necesariamente orgulloso. Yo he tomado decisiones de las que no me siento técnicamente orgulloso, siempre intentando pagarlas a la brevedad, pagar la deuda que adquiriste a la brevedad, pero adquiriendo deuda cuando es necesario, o sea, hay mucha, hay mucha gente que se martiriza en cuanto no, y la deuda y el 100% coverage y todo, la verdad no es algo que busquemos y cuando veo a alguien que sí está muy clavado con las ondas, no necesariamente porque sea un mal desarrollador, seguro encaja muy bien en algunos otros lugares, pero al menos en mi equipo o en los equipos cercanos, no se me hace buena onda seguir con los procesos sobre todo porque sé que cuando contratas a alguien lo que tienes que pensar es en que esté posicionado para tener éxito a mediano plazo, ¿no? y eso no es algo que suceda necesariamente cuando traen esa mentalidad. Obviamente, ya que hablas de remoto y dado que somos hispanohablantes, el manejo del inglés es importante y no tienes que, no, no, no tienes que saber comunicar absolutamente todo en inglés o pensar en inglés, que me saca de onda cuando la raza dice pensar en inglés porque yo cuando pienso no hablo conmigo mismo o no siempre, pero bueno, no tienes que pensar en inglés o lo que sea, pero debes ser capaz de comunicarte de forma efectiva con errores si quieras, pero de manera efectiva sin tener que estarle agregando el overhead de qué quiso decir este güey, ¿no? Entonces, va por ahí más o menos. En lo técnico, el stack que estamos rehaciendo ahorita fundamentalmente usa Kotlin en el backend, entonces está muy padre ese stage o Kotlin. Hay partes que usan Kator, que me encanta Kator para backend y hay partes que usan Spring Boot que no soy muy fan de Spring Boot pero los ingenieros, los arquitectos que tenemos en backend juran y perjuran que Spring Boot Los llaveros, dilo, dilo, dilo como son Vicente, dilo como son. Estás muy cortado, dilo los llaveros. No, no, Dilo los llaveros, dilo los llaveros. La neta sí, digo, sí, juran y perjuran que Spring Boot vale la pena. Yo dije, güey, se me hace como... Lo que pasa es que hay gente que hizo su carrera en eso, ¿no? Exacto. Hay ahí un tema de Rite of Passage, ¿no? Si lo quieres llamar así, ¿no? Sobre todo si manejas Java, ¿no? Y el tema Spring, pues es Spring, ¿no? Y la gente invirtió mucho de su conocimiento y de su carrera profesional en ello, ¿no? Entonces, no se les puede recriminar, ¿no? Pero de vez en cuando una patadita al Titanic también se puede hacer. No se vale y a lo mejor estoy mal y a futuro conforme crees que el rollo de verdad es estable y trae más de lo que quita, ¿no? Pero ahorita quita mucho tiempo en agilidad de desarrollo y en pivoteo y todo que en mi humilde opinión con Cater basta y sobra, ¿no? Pero bueno, eso es en el back-end y el mero mero back-end o sea el Data Storage es con Postgres y varios plugins ahí encima medio trickies en cuanto a DevOps es kind of AWS pero con una capa de compliance encima con un proveedor que se encarga de toda la onda de compliance de HIPAA y lo que sea, ¿no? Pero pues bueno, que tengas bases de AWS, Docker y whatever ya con estos. Y en el front pues es mucho React.js básicamente todas las aplicaciones están hechas con React.js excepto algunas como la que llevo yo que están hechas sobre todo con React Native algunos sprinkles de React.js aquí y allá siempre haces compromises, ¿no? Hay partes que dices oye, hacer esto en React Native está muy macizo o es algo que ya hizo algún equipo hermano en React.js entonces pues ni modo de momento no vamos a soportar móvil para meterle React.js aquí donde todo lo demás React Native, ¿no? Pero fundamentalmente va por ahí en lo técnico. Y Vicente, llevas casi dos años en HIMSS. ¿cuál ha sido algún proyecto en el que hayas colaborado del que digas hemos invertido tiempo, esfuerzo pero ha valido la pena? Irónicamente del que me siento más orgulloso es uno donde podrías decir que no invertimos tanto tiempo pero mucho esfuerzo y es las pruebas de saliva de coronavirus. Las pruebas de saliva de coronavirus que hemos detectado que de hecho las pruebas de saliva cuando la infección no la tienes tanto en la nariz o en la garganta sino cuando la infección ya está un poco más abajo. Según un estudio que leí no soy médico pero según un estudio que leí las pruebas de saliva en particular son más útiles a men de que no tienes que hacerte la lobotomía con el cotonete ¿no? Imagina, no me lo han hecho me dijeron en alguna ocasión no estaría más que te lo hicieras porque sí estoy bastante enfermo pero me dijeron no, 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 no no me sienten mal entonces No, ya soy experto ya me lo hice dos veces no inventes si sientes así como que te recomiendan las ideas No manches o sea, se cuenta que te pones así ¿no? de lado entonces entra el cotonete y te toca la faringe ¡Ah, madre! ¡No, qué horrible! Bueno Y luego le hace le dice hace falta que lo mete y obviamente contiene la respiración ¿no? Y me dice la laboratorista respira y yo así como ¡Ij! Y No puedo Y lo mueve Y lo mueve para sacar la toma Y acá Bueno Ese es el tipo de cosas que queremos evitar y que de alguna manera evitamos ¿no? Que nada más le escupes ahí con las pruebas de ADN le escupes un vasito y lo mandas ¿no? Para que para que hagan toda la prueba del antígeno y todo Bueno Cuando salió eso estábamos razonablemente seguros de que iba a ser aprobado por la FDA Entonces empezamos como que a medio a trabajar en eso con nuestro partner de laboratorio Pero pues no teníamos la certeza ¿no? Y la realidad es que conectarlos de un sistema productivo y probarlo end to end Pues lo puedes hacer hasta que está autorizada la prueba Ahora Cuando lo envías tú como laboratorio directo pues no hay tanto problema ¿no? Tú recibes la solicitud lo mandas de regreso Pero nosotros como partner tecnológico como la capa de integración con esos laboratorios fue tener casi todo listo hasta que lo autorizaron Y había una idea de cuándo se iba a autorizar pero en cuanto se autorizó Púmbale o sea levanta el switch y ve qué tantos bugs hay ya en el sistema productivo Es muy diferente a cuando tienes toda la onda en staging por ejemplo o en el dev environment y lo avientas a probar son errores mínimos versus cuando realmente te das cuenta de que me falta esto acá me falta esto allá Pero bueno ha sido muy útil porque hay gente necesitas una receta médica pero no es no es así como tan complicado cómo recibirlo de un doctor presencial Puedes exponer tus síntomas tener una videollamada con el doctor el doctor te va a evaluar oye probablemente lo tengas y te va a decir cómo tomar la prueba o sea indicarte médicamente cómo no meter la pata Recibes tu paquete que se envía overnight y de hecho el revenue que están haciendo no sé cuál sea pero si existe es mínimo es originalmente estaba el costo no se cambió la estructura de precios pero si existe alguna diferencia pero lo que realmente está macizo es que se te envíe así donde sea que estés en los Estados Unidos la prueba al día siguiente con el tracking para que llegue tan rápido como sea posible el laboratorio y luego se te vuelve a contactar por la misma plataforma que es la que construimos originalmente para otro tipo de medicamentos que son mucho más asíncronos aquí hay un nivel de sincronía y de hablar de regreso con tu doctor o con tu enfermero o lo que sea que no se había hecho antes entonces hubieron varios cambios que no llevaron tanto tiempo pero si llevaron bastante en Jundia pero creo que han tenido un impacto muy muy positivo no estoy seguro de que existen otros proveedores de pruebas de saliva online la mayoría de los que he visto son del típico de la logística salió una nota en Fast Company y toda esa onda sí yo no he visto otra porque si hubo un momento donde si estuve estaba viendo esos keywords y a ver pero creo que en Europa salió una o algo así pero para Estados Unidos creo que ahí sí le dieron le dieron muy bien o sea ahí el timing para que el producto y el mercado se alinearan estuvo le pegaron o sea a ver dicen que la suerte es para el preparado ¿no? entonces ahí muy enhorabuena por eso Vicente oye un poquito para cerrar coméntanos un poquito ahí los proyectos que traes por fuera que sí me gustaría que los dieras a conocer ¿no? Debs con Z ¿no? Sí no me puedo estar quieto entonces tenemos esta comunidad donde la mayoría de las comunidades que he visto son A muy especializadas en determinada tecnología la comunidad PHP la comunidad JavaScript no hay nada malo con eso mi absoluto respeto y aplausos o B muy especializadas en raza más junior ¿no? ciertos grupos que hasta los ves ¿no? cómo se comunican y es el mismo nivel de chacoteo que estamos tirando tú y yo ahorita ¿no? o sea nos dimos cuenta sobre todo conforme varios nosotros comenzamos a migrar que había una serie de tratos y de conocimiento que adquirías ya hasta que estabas en otro no sé si en otro nivel pero con otras prioridades ¿no? cuestiones financieras cuestiones de impuestos de cómo pasar entrevistas o sea ya ondas no tan orientadas a tirar a tirar cotorreo que pues está bien se vale yo no quiero otro canal para eso pero para realmente crecer exponencialmente tu carrera ¿no? y de ahí creamos esa comunidad pues fue original de Eduardo Urias o sea tenía un grupo en Skype como con 30 pelados así que se habían ido a algún otro lado que estaban en Estados Unidos en Canadá en Europa y de ahí evolucionó no ni estoy seguro de cómo nomás cuando me di cuenta ya éramos no sé cuántos cientos de personas en Slack y pues bueno sigue para arriba y es el Google ¿ves? o sea una comunidad realmente para desarrolladores muchas veces nos han dicho algunas empresas oye deja poner mis vacantes brincándome las reglas que pones como lo de salarios y todo y te va el moche ¿no? oye no afortunadamente no lo necesitamos nos importa más y suena utópico y suena suena estúpido si quieres pero nos importa más tirar la buena onda nos importa que la gente sienta que hay un lugar donde se les entiende donde se priorizan estas cosas que no es lo único que importa en la vida pero es una parte muy importante y un tabú hablar de dinero de progresión profesional de leadership etc donde realmente se le pone énfasis como tu compi con el que hablas este tipo de cosas cada semana pues ahorita no lo puedes ver entonces ahí tienes el grupo buenísimo Vicente ya tienes ahí un seguidor más en Twitter que es arroba xnt un nickname bastante bueno entiendo que entraste muy temprano a la comunidad para tenerlo si soy más viejo de lo que me veo agosto de 2007 lo estoy viviendo muchas gracias bueno y algún lugar más que querías compartir para que te encuentren en veplata.dev pongo veplata.dev pongo básicamente todas mis redes sociales las cosas que he hecho puse en la semana algunas de las pláticas que he dado que son públicas etc entonces si gustan darse una vuelta bienvenidos no sé el resto ahí vamos a poner el thread que los threads que has compartido últimamente que están bastante buenos ahí échenle un vistazo en Twitter hay xnt y tiene un thread últimamente bastante bueno ahí ya los cursos ya se agotaron o todavía sigue ese thread corriendo ya se agotaron los días ayer como a las seis y media de acá como cinco y media según yo iban a ser tres hablé con Leonidas y al final le digo oye van a ser cuatro nomás te aviso que te van a caer cuatro cuatro porque no pude elegir tres entonces estuvo bastante interesante pues de alguna manera dar de vuelta a lo que la comunidad te da a lo que la rostra muy bien pues nada más Claudio como siempre hasta la semana que viene que tengas un buen fin de igualmente Vicente gracias por tu tiempo y nos vemos en alguna ocasión estaría fabuloso muchas gracias un abrazo Vicente que estés bien abrazo gracias con eso mucho adiós a todos